hola chicos qué tal cómo están y un nuevo vídeo para para el canal y para compartir acá en el grupo de facebook pero que les guste alguno de los ataques últimos que hemos hecho saludos y que les vaya bien a practicar chau chau un saludo ¡Suscríbete! 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 Bueno ya chicos, espero que les haya gustado el video. Un saludo a Supercell también, que no deje de estar poniéndonos guerras disparejas. ¿Ya? Mala onda con eso, ¿eh? No se pase. Ahí seguimos compartiendo y otro día nos vemos pues. Voy a tratar de ver si por ahí puedo juntar otros ataques distintos. ¡Chao! ¡Un abrazo! ¡Cuídense todos!